Música Aquí me pasa a mí que se llama ¿Ahora no te vives? ¿Qué es? Joder, acá No se ve subir No se ve arriba Está de famaillo ¿Qué tienes que arrancar? ¿Qué tienes que arrancar? ¿Qué tienes que arrancar? Pobre como va eso Estoy matando fuego Y por ahí abajo hay un montón de cosas más Por ahí al lado de allá Está bien Mira No hay en verdad compañero ¡Ferro! ¡No hay la verdad! Sí, no hay quien te va a quedar ¿Hielo o qué? Espacito 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 No, 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 no.